Acuario, situaciones del pasado podrían aparecer ahora y hacerte tomar una decisión importante que sé que te va a costar pero serás inteligente y sabrás elegir. Veo también la posibilidad de un nuevo comienzo al lado de una persona, pero es necesario dejar atrás algo para que esto se dé al 100%. El ocho de copas representa no esperar nada y avanzar con mi vida confiando de que algo mejor encontraré en el camino. Dando gracias al pasado me libero de él para tomar las opciones nuevas que quizás la vida me trae. Eso es lo que viene en la semana corazón. Acuario, quédate porque te contaré con detalle lo que los ángeles tienen ya predestinado para ti. Voy a empezar a dar los decimos con los que vas a compartir en la semana. Virgo, Scorpion, Cáncer, Aries, Leo y Sagitario. Un mensaje especial de mis ángeles para usted durante esta semana. ¿Qué es lo que le quieren decir? ¿Qué es lo que le quieren manifestar? Ahí está. Dice Acuario, respira. El arcángel Rafael, el que está aquí presente, que es el arcángel de la salud, el arcángel de la armonía, dice respira profundamente varias veces y respira con lentitud para reavivar tu energía y expulsar las viejas costumbres. Siento que lo que quieren hacerte entender en esta semana es que estás acostumbrado y emocionalmente también acostumbrado a vivir ciertas cosas que de pronto es necesario dejar ir o dejarlas atrás para una nueva vida emocional. Y es importante agradecer al pasado para liberarte de él. Por favor, decreta en los comentarios, agradezco a mi pasado y me libero de él para poder avanzar. En nombre del arcángel Rafael, encomiendo tu noble espíritu para que te sepan guiar de la mejor manera. Vamos a conectar ahorita mismo contigo para ver tus relaciones emocionales, físicas, espirituales, laborales y en todos los ámbitos a través de esta lectura. Muy bien corazón, dice lo siguiente, mi querido y amado signo de acuario. Tu energía semanal está en la carta del ermitaño, que es la carta de la sabiduría y la carta de caminar solo. Sí que los amigos, sí que la familia, sí que el triapeuta juega un papel fundamental en nuestra vida, pero al final el único que toma la decisión si continuar o no, si avanzar o no, o si realmente tener un cambio o no eres tú. Así que hoy te dicen y te recuerdan que tu vida depende netamente de ti y de las decisiones que tomes. Virgo, sale en tu lectura. Energía a favor, que siento que tendrás una semana ocupada y entonces distraerte te va a ayudar mucho a abandonar ciertas cosas que de pronto te estaban perjudicando, te estaban haciendo sentir mal. Sin embargo, el caballero de espadas también podría estar indicando que vas a estar corriendo de un lado para otro y que tienes que tener mucho cuidado de no golpear, de no perder o no dañar algo. Energía en contra, porque hay que cuidarse. La duda, el que duda pierde. Hay que estar seguro de las cosas que se quieren, porque la duda lo que hace es llenarte de inseguridad y la inseguridad de dificultad y la dificultad de ansiedad y así sucesivamente. Es importante tener claro lo que quieres para con base en eso elegir. El 2 de oros también representa querer más de algo, pero no encontrarlo. Entonces es una semana para estar como que en búsqueda de guillo. Trabajo y economía. Esta es una semana de las de oros muy buena. Una semana que representa cosas positivas. Una semana que representa sembrar para cosechar más adelante. Y una semana que está representada con el las de oro en crecimiento. Lo que quiere decir que tu vida financiera va a un lugar de crecimiento muy bueno. Vámonos ahora mismo con lo que tiene que ver con el amor. La energía en lo amoroso sale el caballero de copas, que es una energía de un amor dispuesto o dispuesta a ir hasta donde tú estás o ir hacia ti. Siento que es una energía de alguien a quien le gustas y le interesas mucho y te lo va a estar demostrando con hechos, no con palabras. El caballero de copas también se representa por ofrecer algo. Así que es una semana donde te van a estar ofreciendo algo importante. Situaciones importantes o interesantes de la semana me dicen aquí. Mi cama. Me dicen olvidar. Me dicen no me conoces bien. Bloqueado. Sanando heridas. Tómalo como te resuen esos mensajitos pequeños. Vámonos Acuario a ver a los solteros. Tiempo de liberarse del pasado. Dejar de esperar e ir hacia un nuevo camino. Una nueva puerta que se abre traería paz y tranquilidad a tu vida. La carta del hierofante, que es una carta de saber escuchar y una carta de quizás dejarte guiar por otros. Es importante. Sin embargo, la acción la tienes que hacer tú. Así que es una semana para tomar valentía y actuar. El loco. Arriesgar. Intentar darle color a esa vida que de pronto has oscurecido con tristezas y amarguras que ya no te corresponden o que ya no deberías sentir porque estamos en constante evolución y realmente las emociones también deben evolucionar. Hoy te dicen, soltero y soltera, que es tiempo de abrir los ojos a una nueva vida, a un nuevo mundo, a un nuevo amor para que tú también seas feliz. Mirar hacia el futuro y de abandonar el pasado. Si sales, hablas, charlas o te relacionas con alguien que ya conoces pero aún no son pareja, la conexión en esta semana es de bastos pero te ves a ti sola o a ti solo andando ese barco. Por lo tanto, siento que aquí solo hay una persona que está entregando al 100% y otra que quizás no lo está haciendo. Y entonces siento muy fuerte que es porque la otra persona está rimando hacia sus propios propósitos o hacia su propio mundo. Por lo tanto, no veo una conjunción energética como pareja o como conexión. Y es importante que también lo veas tú porque yo siento que si realmente alguien no está dispuesto o dispuesta a acompañarte y a remar contigo, pues es mejor abandonar esa situación e ir en busca de otra persona que sí esté en la capacidad o sí tenga la necesidad de hacerlo también. Pero dejar de insistir y dejar de querer subir y luchar por algo que quizás no me merezco porque hay alguien que me puede brindar una situación mejor. Por ahí hay una persona de cabello negro pensándote mucho a quien le interesas demasiado y está esperando el momento propicio en que le des la oportunidad para ayudarte con las cartas. Parejas es una semana donde la carta del paje de oro dice vas a estar desconfiando un poco de tu pareja o viceversa. Pero estos son por chismes y cosas que les han metido en la cabeza a ambos. La carta de la muerte hay que dejar atrás el que dirán y las opiniones de los demás porque esto podría ser un poco doloroso y si sañoso que permitiría o encaminaría a cortar la conexión. Y a yo pienso con la carta de la reina de oros abandonar algo que de pronto todavía tiene solución. Yo siento que aquí la última, la única persona que tiene la última palabra en tus relaciones sentimentales, emocionales y demás eres tú. Sí que está bien escuchar, sí que está bien dejarse aconsejar, sí que está bien que otra persona te haga ver la realidad, pero al final el que tiene la última palabra eres tú. Exparejas, la carta posibles soluciones o posibles diálogos que por fuerza mayor tendrán que tener con el pasado. La carta a la reina de Báculos, por más de que se quiera ignorar va a ser casi que imposible en la semana porque hay asuntos pendientes o situaciones que aún te relacionan con esa persona y te obligarán como a tener cierto vínculo con él o con ella en los próximos tiempos. Hay que trabajar con la madurez porque esta persona es un poco inmadura y simplemente podría estar usando esa aparición para truncarte el camino en algo porque siento que a pesar de todo es una persona un poco egocéntrica que cree todavía tener poder sobre ti y que cree todavía que tú vas a estar detrás de él o de ella. Iniciales de personas con las cuales te podías relacionar, hablar, ver, charlar o tener algún tipo de conexión para esta semana son estas que te estoy mostrando en la pantalla. Si te ha gustado esta lectura dejármelo saber por favor, yo encantada, agradecida si lo haces y feliz de tenerte aquí como siempre. Para lecturas personales mañana en vivo y en directo. No te lo pierdas. Bye, bye.